Para este experimento usaremos Desecador Muestra de agua residual Probetas graduadas a 100 y 50 mililitros Agua destilada Filtro de fibra de vidrio Crisol de gotch Pinzas Sistema bomba de vacío Balanza analítica Recuerda siempre usar guantes cuando use el horno Primero debemos limpiar el crisol de gotch con agua destilada Al tomar la fibra de vidrio debemos asegurarnos que la parte más corrugada quede encima Al colocarlo debemos asegurarnos que los huecos queden sellados El horno debe programarse a 105 grados y luego esperar una hora Pasada la hora usando las pinzas sacamos el crisol del horno y lo dejamos reposar 10 minutos en el desecador Luego de 10 minutos el crisol ya puede manipularse sin problemas Llevamos el crisol a la balanza analítica Tener presente antes de usar la balanza que el peso esté en miligramos y la balanza esté tarada Finalizado y anotado el valor sacamos el crisol Agitamos el agua residual dado que la decantación hace que las partículas queden en el fondo y podamos tener otro resultado Con la probeta de 100 mililitros aforamos la muestra Encendemos la bomba de vacío Colocamos el crisol y poco a poco vertemos los 100 mililitros ya aforados en el crisol Este proceso puede llevar tiempo ¡Suscríbete al canal! Al finalizar con la muestra aforamos 10 mililitros de agua destilada Siempre debemos estar pendientes entre la conexión del crisol con la bomba de vacío Al finalizar apagamos la bomba de vacío y podemos ver lo que queda en la lámina de fibra de vidrio Después llevamos el crisol nuevamente al horno Esta vez por un tiempo de 30 minutos No olvidemos usar las pinzas y los guantes Finalizado el tiempo sacamos el crisol Y lo dejamos reposar nuevamente en el desecador por un tiempo de 10 minutos Ya manipulable el crisol Volvemos a la pesa y recordar que la pesa esté en miligramos y tarar antes de introducir el crisol Registramos el peso Y así finalizamos este experimento ¡Suscríbete al canal!